Avisarle, comunicarle, bueno, que no voy a seguir. La verdad que me duele en el alma decirlo. No puedo creer lo que hice anoche, no quiero defraudar a nadie. Se lo comuniqué hoy en la mañana a Martín, también hablé con Gustavo. Me duele decirlo, bueno, voy a dar un paso al costado. No me cabe ninguna duda que el domingo van a revertir esto. Y que sé que tienen mucho equipo para ser campeón. Pero bueno, es una decisión tomada, lo hablé con mi familia y no quiero exponer a nadie. Estoy tranquilo, no es una decisión que estoy tomando ni apresurada ni nada. Solamente decirle eso, agradecerle por este tiempo que estuve ahí en estudiante. De la manera que me abrieron las puertas. La verdad que hay unos seres humanos terribles, unos chicos con muchas condiciones. Hay un grupo bárbaro y la verdad que eso no se ve en todos los clubes. Pero bueno, no me siento bien, no me siento con ánimo de seguir. Porque una vez me puedo haber equivocado, dos veces no. Y no quiero exponer a nadie, ni que nadie se haya perjudicado por culpa mía. No sé, sinceramente, no sé qué fue lo que me pasó. No soy esa clase de personas, de jugadores que son de reaccionar. No es una excusa. Solamente pedirle perdón y no me queda otra cosa que pedir disculpas. La verdad que me duele en el alma estar diciendo estas cosas. Pero bueno, uno ya es grande y no quiero exponer a nadie. Ni que nadie se haya perjudicado por culpa mía. Ya está, ya estoy tranquilo. Solamente desearle lo mejor y agradecerle enormemente por haberme abierto las puertas de la manera que lo hicieron. Y no me cabe ninguna duda, muchachos, que el domingo lo van a revertir, lo van a dar vuelta a esto. Y sé que estará un pasito más de lograr el objetivo. ¡Gracias!